Muy buenas pequeños constructores, yo soy Cornar y hoy estamos en Vermintide Vamos a ver si podemos jugar una partidilla Quiero jugar esta, que es la carrera del contrabandista Que se supone que es la segunda fase, lo vamos a poner en fácil Porque el juego está todavía un poco descompensado Así que vamos a ver si nos encuentra una partidilla Si no, pues haré un cortecito y volveré cuando ya estemos Vale, uniéndose al partido parece Como os decía, el juego está un poquillo descompensado Vale, me dice que no, vamos a coger a este Que me gusta Quería enseñaros el cazador de brujas Pero bueno, vamos a ver con el soldado del imperio A ver que tal va Y sobre todo a ver si podemos encontrar Porque nos meten normalmente en partidas que ya están empezadas Eso no me gusta Eso está muy bien para conseguir objetos y tal Pero no para enseñaros la fase desde el principio Bueno, parece que no lleva mucho la partida esta Creo Vuelvo a abrir Bueno, no sé Vamos a ver que tal Este tío, como veis, lo tengo ahora mismo Lo tengo ahora mismo con espada y con escudo ¿Veis? Y nos da bastante protección este escudo, de hecho Por ahí A ver, porque no me espera el equipo Han empezado todos sin mí Y estoy un poquillo en plan de ¿Qué está pasando aquí? Como decía, pues ahora esta gente llevan Yo no sé por qué Me está costando últimamente mucho poder jugar con el Con el cazador de brujas Y no es que sea tan bueno A mí simplemente es que me gusta porque me parece divertido de jugarlo Pero Pero bueno, ya está Ahora Pegamos aquí Abrimos la compuerta y ahora salen scavens Voy a coger mi cañón Porque esto realmente es un cañón Pues me parece que se llama el arma trabuco de batalla o algo así Uh, ese se va a llevar Míralo Vale, se está muerto ya El asesino este es muy puñetero A ver, un momentito Me parece que voy a Ah, no puedo A ver si puedo hacer un momento rápidamente Ajustes de sonido Y volumen de la música Vamos a ponerlo mucho menos Aplicar cambios Cerramos Y volvemos al juego Uf Parece que Vale, aquí estamos Como decía, pues eso Le he hecho algunos cambios del vídeo anterior a este ¿Vale? Eh Básicamente le he puesto más brillo para que se vea Para que se vea Porque es que antes no se veía casi nada Así que veremos A ver Me gustan mucho los efectos, tío Tienen muchos efectos que están muy muy bien Voy a cambiarle un poquito más A ver, opciones De sonido Uh Volumen general Voy a bajárselo un poquito Porque es que no oigo nada No, no Oh, no Lol Perdonad, perdonad Que os habréis dejado Os habréis dejado sordos con eso Vale Uf Eso ha pegado ahí Una explosión sónica Que no vea Venga Tarde esto mucho en recargar Eso sí es lo malo Pero La verdad es que me gusta A ver si puedo conseguir un arma nueva Para este tío Porque me gustaría mucho Solamente me No sé por qué solamente me salen Armas para el enano Que bueno No está mal del todo Esto de aquí es un No, es un Vale Eso es un Comandante Esos vienen Ostras Armados Que me van a matar, loco Vale Ahí le hemos dado Vale Voy a curarme Rápidamente Bah Mira el tío La inteligencia artificial De estos bichos A veces como que Falla un pelín Se ha muerto ya Como que falla un pelín Pero bueno ¿Dónde están los colegas? Por ahí Vale A ver No sé ¿Qué tenemos que hacer ahora? Salir, ¿no? ¿O qué? Nos dice Vuelve a abrir el camino De los contrabandistas Ah, pues sí Pues hemos empezado la fase Casi al principio Si lo tenemos que hacer otra vez Porque lo que hemos hecho antes De la La plataforma y tal Sí, sí, sí Aquí ¿Vale? Hay gente que me ha dicho Que por qué había cofres Que estaban cerrados En los comentarios Del otro vídeo y tal Y es que el loot Va cambiando aleatoriamente Y por ejemplo Aquí Hay veces que aparece Una especie de boss ¿Vale? Que es la rata ogro Y otras veces no Así que Vamos a estar atentos Porque suena Suena como un Como un gruñido Y gigante Bastante fuerte Pero parece que no Parece que de momento Va bien Amunición Vamos a coger la munición La munición La munición Es por aquí Vale Parece que no Parece que no hay Que no hay Boss en este Uf Esto es mala señal Porque ese tío Ahora se pone a disparar Y nos la lía Traquea a alguien Y le dispara Así que Vamos a ponernos aquí Un poquito A ver que pare Vale, ahora Ah, no Es que se ha estado muerto Bueno, en esta partida Realmente no estamos Haciendo mucho Porque En esta fase La configuración De objetos Y tal que llevo No me termina De convencer Entonces Bueno Pues ahí estamos Y sí Como veis Pues hemos empezado La fase Desde el principio Casi Uh, ¿esto qué es? ¿Esto es un tomo? No, suministros médicos Meh Lo cojo Pero Porque yo qué sé Y como decía Hemos escogido Esta fase Fácil Porque El juego No está muy bien Compensado Y Eh Los saltos De dificultad Son muy muy grandes Si yo Estuviera jugando Con gente Que estuviera en TS Que son amigos O que los conocieron O que pudiera Simplemente hablar Con ellos bien Pues Obviamente Le Sería mucho más fácil Pero como es gente Aleatoria Que claro que ellos Te intentan ayudar Y tal Pero No es lo mismo El nivel de compenetración Y tal No es lo mismo Y aquí en fácil Pues todavía puedes Eh A unas malas Te puedes llevar Al equipo a cuesta ¿Vale? Y los puedes Ayudar Puedes hacer bastantes cositas Sobre todo con determinados personajes Yo con el enano Que lo tengo con Con equipo bastante bueno Y tal Eh Es muy complicado Que me maten Madre mía Es muy complicado Que me maten Casi imposible Entonces pues Podría yo hacer Esta partida Casi que solo Pero con otros personajes Pues no En cambio Esto es fácil En cambio Por aquí abajo Si por aquí abajo Vale si En cambio En normal La dificultad es No es en plan normal Es como si fuera A nivel muy difícil ¿Vale? En comparación Y no lo puedes hacer Tú solo El nivel de De compenetración Y de cooperación Requerido Es muchísimo más grande Hay una diferencia Muy grande Un escalón de dificultad Muy grande Entre fácil y normal ¿Vale? Muy muy grande ¡Bum! Es que Pega en área Y el cañón Como te lo coja A melee y tal O a corta distancia No tiene por qué Sea melee Pero a corta distancia Te revienta Y no solamente Revienta a ti Revienta a ti Y a tu familia A ver Mira esto Mira A tomar por saco Eh Me maten Pero como osáis Ratas malignas Vale Voy a ponerme aquí Me curo rápidamente Me gustan más las pociones Porque son instantáneas La curación de las pociones Es instantánea Y aquí Hay muchas veces Que no te dejan Siquiera curarte Vale A mi ratadora Estos son consejillos Que te van poniendo Pero tenemos que venir por aquí Ya veis Que ha bajado la compuerta Este es el camino Vamos chicos Let's go Todavía me faltan probar personajes El Uy el orco De iba a decir El elfo Ni siquiera lo he probado No sé por qué no me llama la atención A pesar de que Todo el mundo lo coge Siempre suele haber un elfo Y un Un elfo y un Oh ¿De dónde ha salido loco? Ayúdanme Ayúdanme Como decía Siempre suele haber un elfo Y un cazador de brujas Siempre 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 En todas las partidas Mira dónde está el Houdini este Uf Vamos Venga Me cubre el elfo ahí La verdad es que es muy buen personaje El elfo Pero a mí Es lo que os digo No me termina de gustar No me termina Pero no Vayáis ahora para atrás No os quedéis rezagados Vale Vamos a matar a este bichillo Van diciendo cosas Lo que pasa es que No le estoy prestando mucha atención Pero los personajes Van diciendo cosas En plan de Hay algo por aquí Cosas así Vale Uh Dado de botín Esto nos va a venir Uh Nos va a venir muy bien Porque nos da un dado más en el botín Ahora os le enseñaré Eso del botín Eh Ya hemos terminado esta partida Así que seguramente A ver si me podré Meter después en otra No lo sé Bueno ya hemos terminado No cuando lleguemos al carruaje Vale Siempre tenemos que meternos en el carruaje Así es como terminamos las partidas Uh loco ¿Qué hace un tío esto aquí? Bum Veis Y le pego un castañazo Bastante importante Vale Ah pues mira Eso no lo sabía yo Yo usaba el ataque penetrante Que es el ataque cargado Que es Mantenemos así Veis Y hacemos esto Pero Si apuntamos a la cabeza A los enemigos con armadura Que es como los comandantes Esos ratillas Pues también le hacemos daño Cosa que no sabía Y está muy muy bien Es que es lo que os digo He jugado pero no he jugado mucho Si os fijáis Soy nivel 5 solamente O sea que Vale Veis Victoria Y ahora vamos Os voy a enseñar El sistema de los dados y tal Eh Según completamos Misiones objetivos Y estas cosas Nos van dando Dados de bonificación Veis Ahí no tenemos Pues eso Experiencia tenemos un poquillo Porque hemos completado la misión Por los héroes con vida Y tal ¿Sumo nivel 6? No, no he subido Porque si no Cada vez que subes de nivel Te dan como un objeto Vale Y ahora tenemos esto Que son los dados Los dados de recompensa Que tenemos nosotros Normalmente suelen ser 6 Aparte Si cogemos tomos y tal Pues nos dan bonificadores Y este Que es el dado Que hemos cogido al final Vale Entonces tiramos Y que sea lo que Dios quiera Va a salir muy mal resultado Solamente 3 Tiene que iluminarse esto Pero bueno Me ha dado una ballesta Que será una ballesta Blanquita normal Que no No Me parece que no va a ser muy buena Ballesta recurva Nada Nada ¿Qué es lo que pasa? Que con 5 objetos Volver a la posada Con 5 objetos Eh De una calidad Los forjamos Los perdemos todos Y forjamos uno De aleatorio De calidad superior Entonces si tenemos 5 objetos blancos Pues los ponemos en la forja Y nos da uno De calidad verde Los de calidad verde Suelen ser Que tienen un poco más de daño Tal Y aparte Se le puede desbloquear Una habilidad especial A ver si tengo 5 objetos Y os enseño Como se hace ¿Veis? Aquí En la forja Vamos aquí a forjar Y Vamos a ver Del cazador Fíjate Todas las Ballesta recurva Ballesta recurva Esta también Esta también Es que tenía 3 Ballesta recurvas Que no las uso Aquí tengo Dagas Y tal A ver Y aquí tengo Todas estas cosillas Que Esta y esta Son las mismas ¿No? Si Pues esta más ¿Veis? Ahora se me Desbloquea esto Y con estos 5 objetos blancos Me sale uno verde Aleatorio Le doy a combinar Y a ver que me da En serio Ballesta de templario Bueno Mira Es una ballesta de templario Es verde O sea que Bien Y esto de aquí abajo ¿Veis? Dice Guarda municiones Aumenta la cantidad Máxima de munición Que puedes llevar Para esta arma En un 30% Y Está bloqueada Para desbloquearla ¿Cómo era esto? Para desbloquearla Es Aquí Vale Pongo Me parece que esto es Del ¿Dónde está? Cazador de bruja Exactamente ¿Veis? Pongo esto aquí Y me dice ¿Qué es lo que Necesita? Para mejorarlo Que después desbloquear esto Necesitas Una piedrecita de esto Que tengo 3 También Puedes En vez de En vez de Mejorar los objetos Combinar los objetos Los puedes extraer Por ejemplo Aquí pones A ver que tengo yo por aquí Alguna cosa que no me Esta está equipada No os puedo enseñarlo No os lo puedo enseñar Bueno, sí Voy a coger Esta espada Es que esta no me termina A mí de gustar Porque No pega mucho ¡Eh! Me ha metido en partida Me ha metido en partida ¿What? Me ha metido en partida O me ha sacado No lo sé Ahora lo veremos No Conexión con el anfitrión perdida Eso es que Esto que acaba de pasar Vale, he soltado la intro Esto que acaba de pasar Es que El dueño de la partida Se ha desconectado Así que vamos a intentar Elige una misión Vamos a ver si podemos hacer Otra Eh Pólvora Venga, vamos a ver Si podemos hacer pólvora A ver si podemos Y como os decía Pues tenemos bastante Varias cosillas Y si nos venimos aquí A ver ¿Dónde estaba esto? Aquí Le damos a extraer Cogemos la espada La ponemos aquí Nos extrae Y nos da ¿Veis? Nos ha dado tres Piedrecitas de estas blancas Y con eso pues ya podemos Reforjar Y mejorar otras cosillas O sea que Este juego en realidad Es de grindeo ¿Vale? Tienes que hacer las mismas fases Una vez Otra vez Otra vez Hasta que subas de nivel Cuando subes de nivel Aparte Cuando subes de nivel Aquí ¿Veis? Ahora mismo Tenemos esto Que nos dan cosas Y ¿Veis? Tenemos baratijas Y tenemos estas cosas Que se desbloquean A nivel 15 A nivel 30 No sé dónde se cogen Las baratijas Sinceramente no tengo ni idea Me imagino que en las En las misiones De nivel superior y tal Pero para eso Pues necesitamos mejor equipo Así que Vamos a ver Dónde me va a meter ahora Vamos a ver Dónde me va a meter Vale Todavía está Uf Yo le voy a darle a F2 Para decir que estoy Todo ready Uy me ha dejado el Me ha dejado este tío Así que es fabuloso Podría Entrar ya en partida Pero bueno Mientras tanto Pues estamos aquí Haciendo el El tonto un ratillo Esta es Ah mira Ya estamos los 4 Creo Ya estamos los 4 A ver si podemos Hacerla más o menos Fácil Y rapidito Y tal Y si no pues Os enseñaré que realmente Este juego es complicado A ver Que teníamos por aquí Volver al juego Ya que estoy Voy a mirar A ver si Eh No Porque Que me dice No puedes hacer Ah estoy preparado Claro Me quito el preparado Ahora A distancia tenemos esta Que nos hace Que la velocidad es mucho menor Pero hace muchísimo más daño Que tiene mucho más alcance Voy a reforjarla Ah Voy a Si voy a reforjarla A mejorarla Perdón Ah 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 Mejorar Ya tenemos esto Fabuloso Y ahora Me vengo aquí Y vamos a aplorar Ah Uy a aplorar A probar la ballesta Equipada Vale Bartija no tenemos Y casco Pues ese es el que tenemos Y A ver Tiene mirilla Tardas un ratillo en recargar Pero bueno Creo que hace bastante daño Vámonos A ver Mira si este tío es español Vamos ahí a animar Vamos Parece a mi que El elfo no tiene ganas de Vamos Eh Creo que puede meter en partida ¿No? Buah Una FK encima Madre mía Habrá ido a Yo que sé A picotear algo Es la hora de la merienda Así que A ver Ay Venga Vale pues Vale ya está aquí Venga Este me parece Que no se entera El diggy este Este no se entera Loco Buah Este tío está trolleando Este tío está trolleando Creo yo Si no es que no sabe como Madre mía Esto es en serio Esto no es Esto no Vale Estamos de vuelta Al final me dieron a mi El líder de party Saqué a ese tío Porque estaba trolleando Estaba FK Estaba haciendo el tonto Nos hemos quedado El enano Que habla español Y se acaba de unir Otro giri Que es un elfo nivel 10 Y vamos a ver Esperad Esta es Si Esta es una misión nueva Se llama pólvora En la que Tenemos que coger Muchos barriles de pólvora Y llevarlos a un barquito Creo que esta es Es que al principio Se parecen todas Tío Me da mucho coraje Y el soldado Que vemos ahí Es un bot Vale Vale Tenemos esto por aquí Perfecto Vamos ahí A darle caña No sé yo si el Si este tío Es muy bueno Para esto Pero bueno Toma ya Ahí lo lleva La verdad es que Pega un montón Es como un arma de franco Casi Vale A ver que tenemos por aquí El elfo dice Que era su primera vez En esta fase Les explica un poquito Más o menos Que es lo que hay que hacer Que es realmente Bastante básico Llegamos a una zona Que es como Una especie de puerto Y tal Cogemos Los barriles Los llevamos a ese barquito De ahí Vale Ese barco de ahí enfrente Y los Y los Y los descargamos Ahora Se nos van a Nos van a aparecer Un montón de ¿Dónde está el enano? Vale Está ahí Nos tiramos por aquí ¿Veis? Y Ahora se nos aparecen Un montón de Barriles Y de Historia No hace falta Que los cojas Todos ya Vale ¿Veis? Coge el barril Cogemos este barril Rápidamente Lo que pasa es que Ahora tenemos que ir con cuidado Porque si nos hacen daño El barril explota Y eso no Va bien Y tenemos ocho barriles ¿Vale? Hay que llevar ocho barriles Y los tiramos aquí ¿Veis? Ya está Uno puesto Pues eso Hay que llevar ocho Así que En esta partida Yo me voy a dedicar A intentar Coger barriles Y llevarlos A su sitio correspondiente Los barriles Cuando te hacen daño Mientras tú lo llevas Y tal El barril ¿Veis? Aquí tenemos una rata traidora Entonces ¿Veis? Yo cojo el barril Vale Y ya Me han hecho daño Entonces lo tiro ¿Veis que se pone ahí con Fijaos ahora El barril explota ¡Uh! ¿De dónde han salido Todas estas personas Todas estas personas Madre de Dios Entonces El problema es que Claro Tenemos que ir Cogiendo barriles Que solamente Cogemos Y me parece que La gente no sabe Muy bien Cómo va esta fase A pesar de que se lo he explicado Pero bueno Y el bot Creo que tampoco Va a ser de mucha ayuda Aquí Me parece que me sigue alguien Pero ¡Eh! Cachis En la mar Saladita ¿Quién me está? Vale A ver este de aquí A ver si puedo coger este Vale Dos Vale Entonces ya más o menos Se están enterando Cómo va esto ¿Veis? Y pues ¡Uf! Ahí tenemos Un lanzado de viento Envenenado Que ha tirado El El de este Eso Que ha sonado Es la rata Pero eso es lo que os dije En la partida anterior Eso es muy 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 mala señal Muy 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 mala Pero mala ¿Eh? O sea Realmente mala ¿Veis? Mierda He fallado Y ese creo que también Lo he fallado A este le tenemos que endiñar Pero Bien Estoy fallando Como un No sé Ah no Ese le he dado ¡Uh! No, 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 no Venga, hombre Venga ¡Lul! A la cabeza Apuntando a la cabeza Me mata Me mata este Tío ¡Uh! Madre de Dios Me los he encontrado Todos de frente Me los he encontrado Todos de frente Y me parece a mí Que no me van a poder ayudar O a lo mejor El bot Mira ¿En serio? ¿En serio? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vaya tela Me han matado Pero esto que es Tío Me han matado Banana Spring está ahí también muerto Esta partida la vamos a perder Pues eso es lo que pasa Porque se han Se han separado mucho ¿Vale? Eso es lo que os decía Se han separado mucho ¿Veis? Y vamos a morir Esperando un rescate Yo estoy aquí también Nada ¿Veis? Derrota Eso ha pasado Porque nos hemos separado mucho Y ha llegado el boss Ha llegado el comandante Ha llegado Un Ame ratadora Ha llegado de todo Nos han pillado Pues Con los calzones Bajado Y esto es lo que pasa He subido de nivel Y me dan Me dan un ítem Cada vez que subes de nivel Te dan un ítem Pero Yo voy a volver a la posada Venga Vamos a reintentarlo Vamos a reintentarlo A ver si tal Si no pues nada Hay chat aquí ¿Veis? Ahí les estaba yo explicando Cómo se hacía Es fácil Necesitáis cogerlo Y ponerlo en el barco Vale Sí Empezamos No, no quiero salir Quiero la partida otra vez A ver si podemos Venga, segundo intento Venga Lo malo es que no te deja saltarte Estas intros Vale Vamos a ver Tenemos aquí esta gente Ya Me imagino que como ya saben Más o menos Cómo se hace esto Pues Será más fácil esta vez El problema es que eso Que no sabían Yo creo que no sabían Cómo iba esto Y fíjate que esta fase Que esta fase Que esta fase Es fácil Realmente Pero Claro Si coges Como he cogido yo Un personaje Que a lo mejor No es muy bueno Es que somos los tres personajes Que hacen mucho daño Pero bueno Los tres no El enano en realidad Es medio tanque Pero bueno No sé Veremos A ver Pero vamos Ha sido un bugazo Lo del tío Que me ha tirado Al 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 pozo Eso me quedaba En plan de What No hace falta Los medical supplies Y ya tenemos todos A ver Que hay por aquí Más medical supplies Nada Bajamos ¿Veis? Y la merratadora No he apuntado Lo suyo es Cubrir al que lleva El barril Para que no pase Pues Eso Vale Ahí está La merratadora A ver si puedo A ver si puedo matarlo Vale Ya lo ha matado El bot Parece ¿No se muere o qué? Madre mía Vale Ahí tenemos otro barril Vamos a ver Si puedo coger uno de aquí Que aquí sé que había ¿Qué tenemos por aquí? Nada Uy 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 Vale Aquí tenemos Ahí hay algo Nada Eso no me convence Tiramos todas estas ratillas Cogemos el barril Y me está cubriendo el bot Creo Ahí abajo tenemos otro compi Mata a ese bicho Por mí Fabuloso Uf Ahí abajo va a ser el problemilla Por aquí no podía entrar De alguna manera Sí por aquí Hay una rata por ahí Que no sé muy bien Dónde está Pero vamos Creo que ya Desde aquí Pongo el barril Sí Correcto Correcto Vale Vale Matamos estas ratillas De por aquí Y vamos poquito a poco Uh Mira este tío Tiene muchísima vida Vale Vamos a ver Ese barril de ahí arriba Si lo podemos coger Vale Ahora mismo Está este tío Entonces conviene Juntarnos Yo voy a cambiar La ballesta Y en cuanto pueda Le endiño A ver si lo veo Porque es que lo oigo Vamos a ver Dónde está Este tío Yo voy Intentando Seguir al enano Y el enano Me parece a mí Que Vale Allí ya hay uno Que se ha muerto ¿Veis? Es que ese es el problema Que si se separan Va a pasar otra vez Lo mismo ¿Qué me está pegando ahora? Vale A ver cómo bajo yo Hasta ahí abajo Oh Lul Venga Ahora Vamos a ver Aquí Venga compi No, 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 no Compi No Vale No Es que el problema Es que me deja atrapado Venga Ayúdame compi Yo me reviento Con la ballesta Venga Entre los tres podemos Madre mía Madre mía La que pega Lo que pega El de este A ver si puedo Me puedo curar Vale Fabuloso Vengo para acá de arriba Venga 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 Vamos Vamos Rápido Todo quickly Todo quickly Me ha muerto Por fin Vale Ya está Ya está Yo creo que ya no No deberían aparecer Más ratas de estas Y ogros Vale Fijaos lo que nos ha costado Matarla Lo que nos ha costado Matarla Pero bueno Ya tenemos esto hecho Parece que esto Ahora ya será más fácil Y hay mucha curación En este mapa O sea que Eso está bastante bien Ya tenemos Tres barriles recogidos A ver si podemos Con los ocho Rápidamente Cuando tengamos los ocho Nos montamos en el barco Y nos piramos De aquí En plan de Hasta luego Lucas Vale Tiramos esto Help Help Uff Que se está muriendo El enano Que no lo veo Vale A ver si puedo A ver si me da tiempo A llegar Que esa es otra Yo creo que está Por aquí abajo Si, si Parece que si Vale A ver si puedo No Se ha muerto Pero reaparece En algún otro sitio O sea que No os preocupéis Creo que reaparece Yo reaparecí No sé exactamente Donde Uh A ver si puedo A ver si puedo Coger El Vale Está vacío este Vale Ayuda allí Puff Es que no me da tiempo Si es que se separan Mucho tío Vamos Vanana Split Bah Ni de broma Otra vez Es que no No podemos Porque entre el bot Que no Ayuda Y que es que A mi Este tío Me está destrozando Buah Nada Pues nada No se puede No se puede Eh Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Eh Ya estáis viendo Lo que pasa Cuando no Vas junto Y no haces las cosas En plena de equipo Es un juego Que te penaliza muchísimo Cuando no estás Yendo en equipo Pero Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un like Que siempre Que siempre ayuda A comentar Lo que consideráis oportuno En los comentarios Que para eso están Y como siempre Nos veremos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!